...a Edgar Flores, Altser Vargas, Víctor Canela, Agosua Pérez y Alberto García en esta noche especial. Un tema para los enamorados, se llame y nos dice... Se llama Te Inventaré Lo ve, lo escuchas Lo sintonizas A través de Solideros Activos TV Radio Sonideros Activos TV Al destino Milúdico Eurotético Rubén Mi cuerpo Guilla Medicatoria Super, super, super Especial Hoy Radio Cumbia Venga Paña Caballito Panos enamorados Quizás Quizás Va mi masa rojita Quizás mi rojita Quizás mi rojita Quizás te haga falta Pedir Pedir Para pelear Para pelear Si bien te parezca Ahora va el Dornero Mayor El número uno Que tienes Vuelta Para pochito Para pochito Desde Chaltipa La trigo Pato Su minor Mi compadre Surdito Saúl Un nuevo método De amar Que no te da Ni que no compares Que no te haga dudar Ser bien que un favor Cuando se te lo guarde Pase Y hacer Yo sé ¿Vos sabes cuánto te amo? Va el suido Va el suelo Vengo nuevo Haber cuestionado Una nueva historia Que no has vivido jamás ¿Qué cosa? Un amor de dos Un amor total Un amor total Escúchala Va para mi hermoso Stephanie Hoy Mami De Mami Mónico Bernable Mi compadre Gaby Ubaldi Ahora Y que se escuche La Mada del Miguelón Lo recordamos En su 31 Aniversario Manhattan Si Mamie Pabosa Escúchala Ya nosotros somos Radio Cumbia Radio Cumbia Javar Víjese Hoy Mi compadre Gaby Todos inactivos Sabra Javar Javar El famoso Valdi, el Lombardi, la doble S Mi compadre Lombardi, la doble S ¿Cuándo mi compadre? El infilesote, no lo trajeron el infilesote El famoso Potro Bájate de Bajopulco Desconocidos 13 Mi compadre Que hace un rato trato de dormir Pratico con mi almohada Sigo para mí ¿Cómo se sé? Romero Angie Pacheco Guaqui, estoy en la paletería Bellas cinco paletas Ojalá se haga de ruedas cinco letras Te amo a mis Con mucho amor Jata Te inventé Un nuevo método de amar Ándale Miquel Amuro 80 Su amor de toda su vida Quedamos a Montse Quedamos chilles inútil No lo haré jamás Voy a ser fiel Voy a ser fiel ahora sí, Berito Como el sudor sobre tu piel Contigo una nueva historia Que no ha sido capaz Una murvedura Una murvedura Olova Jata Venga Radio Cumbia Qué bello Escúchela Cumbia, cumbia, cumbia Benito Menor Rubén Sumiro Manhattan Romero Mi compañero Surdito Mis menos, menos Valedores Todos somos Olova Manhattan Meritra Menor Sí, sí Toda mi tracción a la grifa Mi compañero Chucky Mi compañero Violeta La cárcel Telepiche, compañero El litro Ya hace frío, ¿va? Olova No te escucho Y que no eres por sentirme cerca Ya sabes cómo soy, pa' que me invitas Y yo Hace un rato trato de dormir La pico con mi almohada Sin ti Reconciste Que hoy te extrañé Que te quiero aunque tú no Me creas ¿Cómo se llamas? Te inventaré Te inventaré Palpochí De Chantipa Mi potrito Se quedó de Manhattan hace muchos años El potrito de antaño Mi potrito Palamor de mi vida Mi cachumitas del once Mañi Pacheco Mi copano de cebollas Cojo en su dorso 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 El perico Vigo por el perico Y el cebollas Toda la bandota Martita Otra mi martita pelionera Inche martita Cojo en su dorso 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 Cáquinho en su dorso Cojo en su dorso Cojo en su dorso Biggestim Cojo en su dorso Ahí va Cojo en su problems Zondito Maljada Esto se llama Inventaría Sí, señor A toda la mujer Que sabe que es tan buena Gracias.